Música Julián de Madariaga y Regil fue el presidente de la primera junta de gobierno del Colegio Provincial de Farmacéuticos de Madrid en el año 1898. Era un farmacéutico bitcaíno que había hecho parte de sus estudios de farmacia en Madrid junto con el doctorado. Madariaga tuvo una botica con su hermano en la Plaza de la Independencia número 10, en la capital, a la que añadió un laboratorio. Este personaje fue uno de los grandes fabricantes de especialidades farmacéuticas de la época e impulsor del sindicato de preparadores de especialidades. Sabemos que registró la marca del doctor Madariaga para algunos de sus productos de su propia elaboración, así como algunas marcas de varias composiciones como fueron Gastronal o un jarabe benzodinámico. Este farmacéutico publicitaba sus especialidades en la prensa farmacéutica especializada. Música Música